Mirá, lo viví con tristeza porque lógicamente que nadie pretende y nadie quiere y nadie desea de que esto ocurra en el club. O sea que uno trabaja, vive, está todo el día, la comisión directiva se ha puesto el club al hombro, hemos mejorado un montón de cosas y después ocurren hechos como estos que son para nosotros incontrolables y que lógicamente no solamente perjudica el estado de ánimo de los jugadores, sino que perjudica el estado de ánimo de los dirigentes y del resto de los unionistas y no es una cosa de buena imagen para la institución. Dos en una, Juan. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe al club, si es que crees que tiene alguna? Y si no considerás inoportuno el hecho de que se hayan alejado tres dirigentes tan importantes. La salud es lo primordial, lo prioritario, eso está claro, yo he hablado varias veces con vos, no sé lo que estás viviendo, pero bueno, te fuiste vos, se fue el vicepresidente Borges, se fue el Turco Mieres, que es un integrante importante de la subcomisión de fútbol, y dio la sensación...